Desde el mes de octubre, María Fernanda Campo, actual ministra de Educación, radicó ante el Congreso el proyecto que reforma la educación superior, que se venía gestionando desde el mes de marzo y ha causado en la comunidad universitaria gran inconformidad, que ha sido manifestada por los estudiantes a través de diversas movilizaciones, eventos culturales, bloqueo de edificios y cese indefinido de las actividades académicas. Las universidades paradas significa una pérdida de recursos públicos que superan los 10.700 millones de pesos diarios y esa plata la aportamos todos los colombianos. Para la educación de nosotros los jóvenes y para los hijos, la ley 30 lo que hace es privatizar y quitarnos la oportunidad de estudiar y estudiar de manera de alta calidad. Para los estudiantes, algunas de las deficiencias de la reforma a la ley 30 consisten en la no diferenciación entre instituciones técnicas y universitarias, que da como resultado que sea lo mismo ante la ley graduarse de uno u otro establecimiento. Por otro lado, los estudiantes manifiestan la autonomía que perderían las universidades públicas, así como la falta de garantías para asegurar la calidad de la educación con el aumento de los cerca de 650.000 nuevos cupos, ya que la planta profesoral y la infraestructura física no son suficientes. El proyecto de ley menciona que a la universidad pública le van a dar 35 viviendas, pero eso no son adicionales, es que la ley 30 ya garantizaba un porcentaje elevado de ellos, sería cercano a 29 millones de pesos. Y aún así, con esos recursos que garantizaba la ley 30, las universidades están en déficit de crecimiento y de cobertura. El proyecto aumenta los recursos para la universidad pública, fortalece la universidad pública, permite la ampliación de los cupos, mejora la calidad de la educación superior, pero algunos o no han querido entender o no han entendido. Por su parte, los estudiantes de universidades privadas también han manifestado su desacuerdo por artículos como el 151, donde se establece que las instituciones podrán incrementar los valores de matrícula por encima del índice de precios al consumidor, siempre que presenten al Ministerio de Educación un informe financiero que precise las razones que dan lugar a este incremento. Instituciones privadas, el proyecto de ley también trae dos fuentes adicionales de recursos que son uno a través de unos créditos con tasa compensada de FINDETER y el otro el fortalecimiento de FODESEP, el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior. Sin embargo, en medio de la polémica que cumple ya cerca de dos meses, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil ha establecido una herramienta de articulación política llamada Programa Mínimo, que define los puntos estratégicos con los que se está proyectando la movilización y que se espera que sirvan de guía para redactar el nuevo pliego. Todos debemos estar en esto, esto no es de uno sino de todos, la educación pública es para todos y gratuita. Los seis puntos contenidos en el Programa Mínimo de la Mane hablan acerca de la financiación, la democracia y la autonomía de las universidades, el bienestar de los estudiantes, la calidad académica, las libertades democráticas y la relación universidad-sociedad. Amigo, mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted es trabajador. Por su parte, el mandatario colombiano anunció que retirará definitivamente el controvertido proyecto de reforma y aseguró que con esta decisión confía que la normalidad regrese a las instituciones educativas. Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, un diálogo democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase. Por su parte, los estudiantes no confían en la palabra del Gobierno y se mantienen en paro hasta que el proyecto no se retire definitivamente y ceden los canales para la construcción de un nuevo modelo de educación superior, incluyente y que satisfaga sus necesidades. En conversaciones con el Ministerio de Educación, miles de estudiantes de universidades públicas y privadas siguen buscando un modelo de sostenibilidad a largo plazo y de calidad para la educación de nuestro país. Alexandra Ruiz, Unisabana Radio.tv